Estamos ya todos preparados para la final de la FA Cup, ojalá que aguanten nuestras voces, que desde esta cabina seamos dignos acompañantes del espectáculo que se viene. Hay partido y partido, uno puede prever que este va a ser un partidazo, ojalá que sea la realidad. Hay éxitos en las vitrinas de estas dos grandes instituciones, Manchester City y Chelsea, formadas en la necesidad de competir con los grandes de Inglaterra, y ahora también enfrentado a Mario en la búsqueda de un mismo objetivo que los tiene en competencia directa en las últimas temporadas. Sí, realmente a base de dinero han querido llegar a tapar, o hacer una pequeña sombra a otros equipos grandes. Atentos, muy atentos, que así se va a formar el Manchester City. Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento, un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. Estos son los jugadores que defienden la camiseta del Chelsea. Tenemos la formación y, como dicen, del dicho al hecho, hay mucho trecho, como en la formación también de la pizarra. Al juego hay que pasar por los jugadores, cinco en el fondo, defienden mucho, no creo. Habrá que ilusionar... ¡Aguero quiere el gol! Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. ¡Company! Se le escapa la pelota después de la entrada. Sigue jugando y dice el árbitro. No consigue robar el balón y será lateral. Mariqui se le van a acercar a mostrar una trajeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece. Rápidamente devuelve la pelota. Entra el jugador y quizás tenga una. ¡Aza! Una muy buena tapada del arquero. David Silva. Y el traslado que queda en un rival. Se ha jugado mucho en la entrada. Al balón sale disparado. La pelota se escapa. Saque de arco. Dibout Courtois. ¡Epa! ¡Esta es buena! Eden Hazard. Esta pelota la lleva pegadito al pie. Y se va, y se viene, y se va, y se viene. Frente al arco. ¡Toc! Le pega de cabeza. ¡Gol! ¡El gol que le da la ventaja en el partido! Y una vez que llega, como es cabeceador de viejos tiempos... Y mirá, hasta la pelota parecía decirle... ¡Mátame de un cabezazo! Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Eden Hazard. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Diego Costa. Raheem Sterling. Eden Hazard. Lleva la pelota. Zona de peligro. Le faltó muchísimo para hacer daño. Lo tiene Sergio Agüero Se quedó sin recursos Muy inteligente cambio de frente Raheem Sterling Se van acercando Viene una oportunidad clara Tiro libre y a muy buena distancia Ha sido muy vehemente Tirándose detrás de esa pelota Con mucha fuerza Está claro cómo contacta La falta más que dura El árbitro acertó Ha sido un pésimo centro Llega muy bien a quedarse Con la pelota Puede ser de peligro Eden Asa Perdieron el balón Ahora tendrán que ir a buscarlo Sterling Para él en la número 5 Todo pelota en la barrida Qué buena pelota metió Sterling Barón que se va Corner Fuerte puñetazo Se le ven unas ganas terribles Por cruzar la pelota Epa Como la durmió Y va a salir con ella Y sale para un tiro De esquina El balón está suelto Aquí puede haber una oportunidad Llegamos al descanso El técnico que quiere modificar El trámite de este partido También el marcador Por eso se viene un hombre De refresco a la cancha Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio Le acaban de sacar la pelota Tureyaya Así no Así los regalitos Los van a recibir siempre Qué bien que tapa el ángulo Excelente la atajada Estaba muy pendiente Raheem Sterling Se juntan todos En un lado Para abrirle el juego El más lejano Buscando espacio Ahí tiene el empate ¡Gol! ¡Galcuna muero! Y ahora que consiguieron Lo que parecía difícil Me parece Que van a tratar De buscar la victoria Ya había visto En el lado del aquero Le ha pegado Como venía Y le salió Muy bien Y encima Por encima Y la pizarra Por ahora Uno a uno Va a tirar La pelota Por afuera La pelota Que se escapa Por el costado Hay saca de manos Se acerca Zona de ataque Ha entrado Con fuerza Envía La pelota lateral Frente al arco Toca Toca Tiki Taka No hay espacio Va a haber un cambio En el próximo parón Del juego Ya estaban Me parece Varias piernas Cansadas Mano Mano Hay que esperar Hay que esperar Que la pelota Salga Para hacer el cambio Sesfábregas Fábregas Solo 20 minutos Le están quedando Este partido Tureyaya Están sosteniendo Muy bien La pelota La guardan La protegen Bien Tocan Y la mueven Y aquí está El porcentaje De posesión De balón En el partido Ni en eso Se han podido Sacar diferencias Diego Costa Ha llegado Muy bien Al juego Del contrario La pelota Sigue suelta Avanza Avanza con la pelota Guiro Es una buena ocasión En ese lugar Ahí está la ventaja Gol El gol Que les da La ventaja En el partido Un gol Que llega Como justo Premio Para aquel Que ha sido Mejor En el trámite Del partido No solamente En el trámite Del partido Sino en Plantar En la cancha Jugadores Con mucho coraje Me parece Perfecto El partido El partido Por ahora Dos a uno Víctor Moses Se van acercando Viene una oportunidad Clara No es buena Quedan Diez minutos Por jugar Escucharon Diez minutos La tiene Sergio Cuero Glechi Ese fue Ha sido Una brillante Atajada Del arquero Sale la pelota Y se viene El tiro De esquina Duprac Se va a terminar El partido Y permanece La paridad Balón lleno De veneno Asa No es Pobre técnica Es que no tiene Técnica Les queda La pelota En la mitad De la cancha Se acerca Y crea peligro Serán Tres minutos Lo que le sumen A este partido Una Necesitan Para empatar El partido Se llegaron A juntar Pero al final No pasa nada En ataque No hay profundidad Y ahí está El partido Termina Se quedan Con el título Miren el festejo Aplauden A la tribuna Se le están Agradeciendo A unos aficionados Que también Se volcaron Para poder Conseguir Este título Formidable El trabajo Colectivo De estos jugadores Que hoy Lo festejan Junto a sus aficionados Enorme Lo que han hecho Ahí están Los jugadores A punto De subir En ese podio Algunos de ellos Ya saltando Sobre el mismo Se pueden ver Los papelitos Volando De un lado A otro Esta afición Es pestante Por ver Como el trofeo Caerá en manos De capitán De este club Que tanto Ha luchado Por quedarse Con este gigantesco Premio Se alza La expectativa Se levanta El trofeo Ahí los tienen Campeones Este momento es formidable Cuando los jugadores Cuando los jugadores Se ven acercando A la tribuna De su parcialidad Para ofrecerles también A ellos el trofeo Ahí lo tienen La comunidad Del club Como debe ser Los hinchas Que conforman Esta sociedad Y el plantel De jugadores Ahí se vienen Los jugadores Para la foto Colectiva De esta familia Futbolística Que ahí tiene Su trofeo Como premio Al trabajo Realizado Durante toda la temporada Esta será La imagen Que todos guarden Como recuerdo De este enorme equipo Conocer Que allí White surge No Sí Que allí Que allí Sigue ¡Gracias! ¡WANle! ¡WANle! Gracias por ver el video.